Música Si en el caso estamos aquí con la asociación de espina bífida y otras enfermedades o unos amigos y lo que venimos a reclamar esta vez es el estado de lacerado y como siempre el abandono que sufrimos en esta barriada, que parece que ahora mismo se están espabilando un poquito los políticos y están haciendo cosas, pero como siempre es poco y en este caso vamos a hacer un recorrido con enfermos en sillas de ruedas para que vean en primera persona el estado de lacerado, para que vean lo imposible que es llegar desde la Policía Nacional a la playa, que es una avenida principal que tenemos aquí en Rinconcillo y hace buscamos. A ver que... Vámonos vea. Un problema. Un problema. Tenía que tener rapa. Tenía que tener rapa. Tenía que tener rapa. Venga. ¡No! Dios ayudo. Estamos aquí, hemos querido venir para acompañar a las personas con movilidad reducida en este acto de protesta que va a consistir en hacer el trayecto desde aquí, la avenida Cuerpo Nacional de Policía hasta la playa de Rinconcillo y vamos a intentar concienciar a los agecireños y agecireñas de los problemas que tienen las personas como Antonio, que nos va a acompañar aquí con movilidad reducida. Y bueno, en este acto, como bien ha dicho el presidente de la plataforma de Rinconcillo, también existe, nos acompañan asociaciones de ageciras como la Asociación de Espina Bífida y otras asociaciones que suelen apoyar a colectivos y personas con movilidad reducida. Para nosotros es un placer estar aquí y acompañarles y bueno, comunicarles también aprovechando la ocasión que vamos a presentar una instancia en el Ayuntamiento solicitando que haya una ordenanza para la eliminación de obstáculos en la ciudad y la adaptación del espacio urbano a personas con movilidad reducida. Algo que, bueno, se podría dar un primer paso a la que estamos en la época estival poniéndonos una pasarena de la playa de Rinconcillo para que estas personas como Antonio puedan acudir sin falta, puedan disfrutar sin falta de sus playas que es tan suya como nuestra y a día de hoy pues no pueden hacerlo. Sí, que sea una barriada accesible a minusválidos y a todo tipo de personas, que ya no es solo que vengas en silla de ruedas, que son madres con sus hijos que tienen que ir todos los días al colegio y le cuesta la misma vida llegar.